Bueno, primero que nada, muy buenas noches. No es una conferencia de prensa, no voy a dejar que me pregunten nada. Vengo a anunciar algo que ya se sabía, que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Vengo también a agradecer. Hoy tuve la posibilidad de agradecer a la gente que me trajo allá por el año 2017, que me mandaron un mensaje, que tuve la posibilidad de llamarlos y hablar un rato. Y tuve la posibilidad también de decirle en persona, de decirle por un mensaje o por una llamada el agradecimiento mío hacia ellos, por haberme dado la posibilidad de jugar en esta institución, en este club, en el cual vine por amor y por sentimiento. Se me cruzan muchísimas cosas por la cabeza, porque hoy se termina una gran etapa de amor, en el cual la soñé desde chico, desde la niñez. Siempre soñé en jugar con esta camiseta, siempre soñé en jugar con este club. Y bueno, a esa gente de por vida le voy a estar agradecido. Sé que tendrán mil preguntas por hacerme, muchísimas, para sacarse muchísimas dudas. Pero no es el momento hoy de hablar. ¿Por qué? Porque me quiero ir con los lindos recuerdos. Me quiero ir en paz, como me voy, con la tranquilidad de haber dejado todo, de vaciarme como jugador. Como se lo dije a los chicos ayer, más allá de haber sido jugador de esta institución, me dieron la posibilidad de ser capitán, de estar al frente de ellos, y ellos me dieron la posibilidad esa. Si ellos no me respetaban o no tenía ese cariño que el que aprecio día a día, creo que le ha sido muy difícil todo. Pero siempre lo tuve, no solamente de ellos, sino de la gente que trabaja alrededor de nosotros, de la gente de seguridad, de jefe de prensa, de los cocineros, de los mozos, de los utileros, cuerpo médico. A todos ellos, agradecerles de corazón por estos seis años y medio que he vivido en el club. A la gente, ¿qué le puedo decir a la gente? Que voy a extrañar cada abogación, que voy a extrañar el cariño y el respeto que me han dado del primer día. No tengan ningún tipo de duda, que lo voy a extrañar muchísimo. Y por último, para no ser tan larga, agradecerle a mi familia. Que hoy no pudieron estar acá. Agradecerle a mi familia por haberme acompañado durante todo este tiempo. sé que me van a estar esperando para que nos abracemos. a mi representante, a mis padres, a mis hermanos, a todos. Muchísimas gracias. A mis amigos. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme durante todo este tiempo, en los buenos y malos momentos. nada más. No quiero decir nada más porque, bueno, se me vienen muchísimas cosas hoy en la cabeza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por último, nada. desearles que terminen el año de una gran manera, que arranquen el otro de la mejor. Les deseo que tengan felices fiestas a todos. se cierra una etapa. Para los que tienen duda de algo o que me quieran preguntar, no hablaré. No es el momento de hablar. Descansaré. Miré con mi familia de vacaciones, así que no se gasten en mandarme mensajes ni en nada porque, bueno, a partir de hoy, mi teléfono queda totalmente apagado. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes por el respeto y el cariño de siempre. Nada. Muy buenas noches y les mando un abrazo grande a todos. Chao. Hasta luego. Gracias.